Puede que por el outfit o por el color Adivinéis de que va un poco el vídeo de hoy Hoy voy a ir a un show De Litkila Litkila viene a mi ciudad Y la verdad que no tenía pensado Hacer un vlog Tampoco sé lo que va a salir de este vídeo Así que no os esperéis una locura como el de Duki Pero bueno, estaban directo en Twitch y la gente me preguntó Que si iba a hacer vlog y la verdad que no lo había pensado Pero me medio convencieron Así que no os aseguro que vaya a quedar un vídeo increíble Pero acá estamos Y luego ya pues os grabo un poquito más Quedaos a verlo Apaga el celular Te puedo llevar a los lugares que pasa Tampoco sé lo que va a salir de este vídeo de mi ciudad La roya es una bandida, se se atreve Su cuerpo no lo conoce Se ha pretendido hasta que se hace de vida Si tú te perdoné su avión Si tú te perdoné su avión Y ahora no puedo con la maldición Aroco que su cuerpo se me hizo una adicción Si tú te perdoné su avión Y ahora no puedo con la maldición Es un avión para caer, a pasan a morir Si tú te perdoné su avión Si tú te perdoné su avión Y ahora no puedo con la maldición Aroco que su cuerpo se me hizo una adicción Si tú te perdoné su avión Y ahora no puedo con la maldición No tengo nada, no tengo nada, sino mi Quisiera visitar a cada uno que no puedo condenar De que este grupo tenga tu tanto anímico Siempre me remoto Me vuelve loco, tu cuerpo y tu físico Eso quiero la culpa Si te perdoné su avión Si tienes desde mi vida Pero com Gallo Con Gallo Quisiera Sólo qué quiere Cospejak Nουν Y ahora no puedo con Si te perdoné su avión De que siete Para de la mirada Sabe que tiene tiempo Don't you dream, quiero que puedas dormir En el camino flexi, flexi, cuando yo dormí Si cambié en el barrio y debo yo la vuelta a veces Don't lie with me, no me puedo dormir Yo lloro a los cortos como agañas, pero vengo de Argentina Cruzo y lloro parte de España, ¿dónde están? Ahora que me sonríe de aguante, es que venimos de acá dos pipantes Estamos siempre con estilo, no es como trincante Soy de Quijona, platicante, esto es lo que suena siempre legal Con la rima que rompe acá el instrumento de la cámara Las palabras las tiro por la ráfaga, acá, acá, acá Mi misma sale con la vislaba, ey, en realidad no doy alí, babá Pero arriba va toda la palabra que elegí la verdad La banda va, pero no importa, de verdad, versatilita Cada mano atrás que tiro atrás Con el sol le pegamos, con todas las bandas Nos robamos todo el oro de Irlanda Bueno, yo soy tu hermana, soy yo Por eso la llamamos con flow, fuerte ruido, fuerte, fina De la gente de Quijona, no te da Nadie se detró y fue que pasó Y ahora me amenaza lindo de la perfección Que el sol le desvino se dio puro Me exigiendo, me exigiendo No piensas que ya vamos niños Yo ya convido Tu circo está en el controlado Ahora muy dicho o el show Menend de esta situación Al carger de majas Medio de esta situación Al carger de majas Estoy andando fuera como inferi Ambra no me ayudan pero no quiero morir El sol que me cría, pero descubrí que hay otro mal ¡Ale, madre mía! 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 Cuando me despidió, me tomé, me tomé, me tomé, me tomé, me tomé, me tomé, me tomé No sabía que el tom, que el amogón, y el final te quedó me tomada cara con un siempre Noche, me suene, no, yo sé que te entiendo, te he pedido firme, mi deseo, te那個 hítas Te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones Y no me la quesas y no hay, pero te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones Bueno chicos, con esta voz de mierda y esta cara de muerte, despido el videoblog. La verdad que yo pensaba que no me iba a saber tantas canciones de Liv Kila, pero al final me sorprendí a mí misma, porque me las sabía todas. Solo se me escucha gritar a mí en los vídeos, pero bueno, gente un poco... porque no se las sabía. Así que espero que os haya gustado, me dejáis un like y os suscribís y nos vemos. ¡Y la campanita! Y activáis la campana para ver cuando subo vídeo. Espero que se me va la luz y nos vemos en el próximo vídeo.